hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos con la construcción composite ya vamos a terminar un poco la parte de la teoría y vamos a empezar ya con la con la práctica para ver cómo podemos construir un laminado composite y llevado al extremo cómo podríamos construir un monocasco de este material hay tres grandes maneras de construir un laminado composite hay muchas más pero tres son quizás las más conocidas que vamos a ver estos en estos vídeos que son lo que se llama el laminado abierto vale con los ingleses llaman un web layout vamos a hablar también de la del moldeado por compresión por molde y también de la bolsa de vacío que también es muy popular empezamos al primero de ellos lo que es el laminado en abierto en el laminado en abierto nosotros vamos depositando cada una de las capas del tejido las vamos empapando con la resina epoxi en este caso y simplemente dejamos fraguar el conjunto sin ningún molde por la parte exterior que nos que nos dé la forma del conjunto se trata de la forma de construcción más sencilla más barata más evidente y tiene unas cuantas ventajas y algún inconveniente lo primero vamos a hablar de los materiales que necesitaremos para este para esta técnica lo primero que vamos a hacer es mezclar la resina esto se mezcla normalmente con estos vasos de plástico como de tres cuartos de litro más o menos los que se utilizan para los combinados estos de litro los minis que llamamos en madrid tienen la capacidad perfecta porque sabéis que la resina la mezclamos en cantidades pequeñas para que no se produzca esa reacción exotérmica que nos acelera esta reacción cuanto más cantidad de resina tengamos y tienen la boca ancha son baratos son cómodos de usar o sea que son los más recomendables los venden en paquetes de 25 y cada vez que terminas de usar uno cuando fragua simplemente lo tiras y usas otro estos materiales generalmente los puedes conseguir también en las tiendas que te venden los tejidos de fibra de vidrio de carbono de resina generalmente tienen todos estos accesorios que son baratos y lo que te recomiendo es que vayas un poco a lo seguro porque la verdad es que funcionan muy bien y son y son económicos para mezclarlos utilizaremos lo más cómodo son los depresores de lengua los palitos de polo estos anchos que te ponen el médico para bajarte la lengua cuando cuando tienes anginas pues esos funcionan perfectamente lo mismo te lo venden en paquetitos y tienen el tamaño perfecto para mezclar incluso para algún cordón citó de pox y con sílice coloidal son perfectos utilizarlos también para la mezcla la mezcla se realiza normalmente por peso es decir nosotros tenemos no sé tres partes de resina con una parte de endurecedor si echamos 75 gramos de resina con 25 gramos de endurecedor para eso necesitaremos una báscula de estas pequeñitas de las de los alimentos de estas de cocina digitales que pesen hasta un gramo porque necesitamos ser bastante precisos y colocamos el vaso y simplemente hacemos las mezclas allí y ya está por el precinto transparente a la báscula porque tarde temprano la vamos a manchar y si no pues lógicamente te la vas a cargar cómo se extiende esta resina pues mira lo más sencillo para mi gusto son las brochas una brocha de unos 5 centímetros de ancho es lo más cómodo simplemente se mete en el botecito y se va extendiendo también se pueden emplear rodillos hay unos rodillos desaereadores que es una especie como rodillo de pintura normal que tiene como si fuera arandelas más un poquito separadas de otras para aplastar el laminado y sacar el aire de dentro quizás sea más útil quizás en gramajes más elevados yo desde luego con la brocha y la espátula me he manejado perfectamente y yo te recomiendo directamente que vayas a la brocha como entre sesión y sesión la brocha lógicamente se llena se queda llena de epoxi lo que sí te recomiendo es que cojas un vaso vacío de estos de los de mezcla lo llenes con acetona porque el disolvente para el epoxi es la acetona o la metilquetiletona mk que es una especie de sustituto de la acetona lo llenas hasta la mitad metes la brocha dentro y con un guante de látex lo pones así como de como de tapa y lo dejas ahí toda la noche y cuando lo vuelves a usar simplemente lo oscurres y lo siempre siempre lo tienes fresco porque si lo vas a limpiar cada vez es un rollo vas a desperdiciar mucha mucha acetona aparte que no vas no la puedes tirar por el desagüe lógicamente así que lo dejas por la noche y así no se te estropea la brocha como has oído necesitarás unos guantes de láctex comprate una cajita de 100 porque tenemos que estar siempre con las manos limpias y se mancha bastante cada vez que vayas a hacer alguna operación te pones un par de guantes de látex y luego te los te los quitas más protección como ya hablamos hace de unos capítulos necesitas imperativamente una máscara de estas de respiración de estas que venden que te cubren la nariz y la boca que son muy cómodas además las más cómodas son las que tienen una gomita abajo por el cuello y otra como una especie de gomita doble que se pone aquí en la en la coronilla y que se queda muy bien sujeta y ni te enteras de que la llevas y tiene unos cartuchos que al cabo del tiempo se pueden incluso reemplazar es imperativo porque los vapores son tóxicos yo alguna vez he hecho una cosilla sin ponérmela y acabas muy mareado todo en la cabeza al día siguiente estás fastidiado y además por lo visto es muy malo a largo plazo o sea que ahorrate las molestias y cómprate directamente una una máscara de estas la ropa te vas a manchar antes o después porque te vas a arrimar y te vas a manchar con lo cual o bien un chándal viejo que no vayas a usar para nada más o lo que yo te recomiendo es que te pongas un chándal y encima te pongas un buzo de estos de mecánico que te venden en cualquier sitio barato barato y simplemente te lo pones encima para que se manche y tu ropa cómoda debajo tendrás que proteger también el lugar de trabajo como lógicamente va a acabar goteando epoxia al suelo lo mejor es que primero protejas el suelo con pues o bien cartón desde el que se vende este en rollos o cajas de cartón desplegadas en el suelo pegado con cinta de carrocero o con precinto al suelo para que no se para que no se mueva no te recomiendo mucho el plástico porque el plástico te acabas enganchando con él le das con el pie se levanta se rompe el papel lo mismo es muy frágil y se acaba rompiendo con una protección un poquito más recia desde el principio y te olvidas de problemas y luego cuando termines el proyecto lo quitas entero y el suelo está como nuevo y luego hay una cosa más que es necesaria que es una estufita en un proyecto de estos probablemente lo hagas en invierno que es cuando estás fuera de la temporada de carreras y evidentemente no lo vas a hacer en el salón de casa lo harás en un trastero en una lonja en un garaje en algún sitio así primero va a hacer mucho frío y para que estés medianamente cómodo una estufita de butano una estufita eléctrica de éstas y segundo porque es que el epoxi además necesita una temperatura mínima para funcionar lo primero cuando hagamos la mezcla lo podemos ir viendo ya el epoxi se va haciendo más fluido con cuando eleva la temperatura es decir el epoxi inicialmente cuando lo mezclas es no tan viscoso como la miel pero casi y cuando se va calentando se va haciendo un poquito más líquido no tan líquido como el agua pero casi es muy importante cuando nosotros empapamos las telas que se empapen bien que el epoxi cubra todos los recovecos y no se deje ningún trozo de fibra sin impregnar para ello es muy interesante que el epoxi esté lo más líquido posible lo más fluido por eso cuando vayas a trabajar 20 minutos antes de bajar enciendes el calefactor vas templando la habitación y pones el epoxi la resina y el catalizador delante del radedor a un metro de distancia que no haya problemas para que se vaya templando para que cuando tú hagas la mezcla eso ya esté un poquito fluido y siempre esté un poquito un poquito más líquido cuando terminas el laminado y apagas el radiador no es una cuestión de que frague antes sino simplemente que esté más líquido y penetre mejor en los tejidos por último una vez que terminemos nuestra pieza las piezas siempre se hacen un poquito más grandes de lo que tú necesitas y al final hay que cortarlas entonces necesitarás lo más cómodo es un disco de corte en el caso de piezas de gran tamaño lo más habitual es una radial una sierra radial con un disco de estos finos de los de cortar acero inoxidable que son finitos cortan muy limpiamente y muy rápidamente otra causa más por la que necesitas buzo máscara etcétera porque las virutas de fibra de vidrio cortadas son muy peligrosas son muy volátiles las puedes respirar además como se te posen en la piel pican muchísimo y son bastante molestas así que hazlo bien desde el principio forrate entero desde la cabeza hasta los pies como si fueras un astronauta vale para los cortes más pequeños o los cortes con con curvas más cerradas que la radial lógicamente no se maneja también es muy útil poder emplear un una dremel un mini taladro de estos con un disco de corte pequeñín mejor que los que son sólo como de arenisca en unos que son un poquitín más grandes y tiene un refuerzo de fibra de vidrio porque los otros se rompen enseguida son tanto rato partiendo estos que tienen fibra de vidrio son mucho más resistentes con esta combinación de estos dos puedes cortar tu laminado con con cierta facilidad nos vemos en el próximo capítulo